Giselle, ¿tú qué tienes facilidad de palabra? ¿Algo que quieras decir? Regresas a pura gente bien. Así es, yo creo que nos han tratado muy bonito. Muchas gracias al productor, a todos por su apoyo. Y creo que regresamos otra vez con nuestra verdadera familia. Giselle. Giselle. Yo les quiero preguntar algo. A ver, tiempo, tiempo, voy a decir algo, Tomero. ¿Dónde estaban? ¿Andaban de vacaciones o qué? Este, creo que nos perdimos un poquito. ¡Ah! A ver, oye, todos tenemos un tiempo de reflexión. Yo no los conocía, bienvenidos, yo nunca los vi. Pero qué bueno que están aquí. ¿Por qué regresaron? La verdad, porque ya tenemos ganas de estar aquí. Sí, la verdad, hombre. La verdad, nos equivocamos de rumbo, pensamos que era lo mejor. Pero pues ellos sabios equivocarse. Mira, les voy a decir una cosa. Aquí, ahorita pura gente bien, está The New Level. Y toda la gente habla con el corazón. Está aquí perdón, no te entendí. En un nuevo nivel, en un nuevo nivel. Ah, ok, perfecto. Después te doy una clase, ok. Sí. Entonces, para que chequen más o menos, si tú quieres decir algo, esto es libertad de expresión. Así como los freestyle están tirando. Compadre, te hago la pregunta otra vez. ¿Por qué regresaste? Como te digo, me equivoqué de camino. Pensé que por echarle la mano a una persona, cuando se agarraron el pie, y aquí la verdad, nosotros estamos muy bien. Son mi verdadera familia y pues hablarle con todo hasta arriba. Parece que, parece, parece, oye, parece que mi niña tiene más. Oye, y también queremos... Habla más, habla más directo. Habla más directo. Habla más directo. Atención, chavos. Pues mira, la verdad, yo creo que todos cometemos errores. Este, y nosotros, pues sí cometimos uno. Pero nos dimos cuenta. No, eso que ni qué, ya sabemos todos. Nos dimos cuenta, este, temprano, a tiempo, y este, pues aquí estamos y echándoles ganas y no se van a arrepentir. Y gracias por apoyarnos a todos y aquí estamos con todas las pilas. ¡Bien!